Música Arde mi cuerpo de calor, me seduce tu mirada y tú bailas sobre mí Me gusta estar cerca de ti, así afrasada, descontrolada Pero después de esta canción después no hay nada, nada de nada Solo es bailar, solo es bailar, sentir el ritmo, más de eso más te puedo dar Solo es bailar, solo es bailar, bailar contigo, después de bailar nada va a pasar Solo es bailar, solo es bailar, sin compromiso Siento tu aliento, tu emoción y tus manos en mi espada cuando bajan Siento que crece la atracción y mi cuerpo se relaja Estoy emotizada, me gusta estar cerca de ti, así afrasada, descontrolada Siento que crece la atracción y mi cuerpo se relaja, descontrolada Pero después de esta canción después no hay nada, nada de nada Solo es bailar, solo es bailar, solo es bailar, sentir el ritmo, más de eso más te puedo dar Solo es bailar, solo es bailar, bailar contigo, después del bailar nada va a pasar Solo es bailar, solo es bailar, sin compromiso Por toda la noche quiero estar ahí, bailando contigo, pero es hasta ahí Hey, 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 hey Yo ya no voy a ir, me quedar mal, no, 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 no Mm, 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 mm Y ya no me da, con cinco semanas, ni de sube santo, ni de sube santo, ni de sube santo Conjúntame suave, pero con mucho cuidado Un poco más, te lo suplico Acérdete si quieres Quiero bailar contigo Me calienta con cada mirada Jamás, no puedo bailar contigo Cada vuelta mi cuerpo pide más Jamás, no quiero bailar contigo Dile conmiguito que se te tranquilo Conmigo esta noche no me haces jueguito Jamás, no puedo bailar contigo Solo es bailar y nada más Jamás, no quiero bailar contigo Llévatelo Jamás, no quiero bailar contigo Solo es bailar Solo es bailar Sentir el ritmo Después de bailar Nada va a pasar Solo es bailar Solo es bailar Sentir el ritmo Todos para mi me sentire Señor es bailar contigo Cuando es bailar contigo No quiero bailar contigo Solo es bailar contigo Yo creo lo invaluable Vas管 lo mejor Si luego despedir contigo